Problemas en el mundo con la pobreza, el hambre y las guerrilas afectan muchas personas. Sin embargo, muchas de la gente que son afectados por eso son los niños. Las guerrilas y el hambre afectan los niños, en lugares pobres especialmente, en una manera negativa. La fuente auditiva menciona los aspectos negativos de las guerrilas para los niños, especialmente cuando los niños están reclutados para pelear. Este es malo porque las consecuencias de las guerrilas para los niños son horribles, con impactos negativos en la salud de los niños en general. Los niños también tienen experiencias negativas porque los grupos de crimen muestran violencia a los niños en una manera mala. Muchos de estos niños son de la población pobre, y la fuente escrita menciona que algunas razones por las que los niños están reclutados son porque ellos no tienen suficiente educación o dinero. La fuente escrita también menciona que estas cosas son importantes para los niños, y sin estas, los niños tienen tiempos más difíciles porque no tienen suficiente comida u otros recursos. Un ejemplo de este es en la fuente escrita, cuando dice que muchos niños pobres no tienen el acceso a servicios básicos y recursos importantes, incluyendo la comida. El hambre tiene un impacto negativo para los niños porque ellos no pueden recibir suficiente nutrición para vivir bien. La fuente escrita también menciona que cuando los niños no tienen recursos necesitas, muchos van a los grupos violencias, un impacto negativo afectado indirectamente por el hambre. Las coherencias y el hambre afectan a los niños en una manera negativa porque son las causas de violencia y otros impactos negativos para los niños, como las fuentes mencionan. Las coherencias y el hambre afectan a los niños,